Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de atar No, no te olvides que compárate, te hay una tacita Si es agua, si es agua, si es agua ¿Cómo estás? Gusto saludarte esta tarde, profesor Bastante bien, buenas tardes Pues, ¿qué vamos a decir con respecto a lo que sucedió? Mira, hay que comentar algo Ya estaremos hablando a detalle Pero, oye, una de dos O es el ¿Cómo puedo decir? El cazador de equipos regios O la verdad es que No es de Conca Champions, es de Champions League El equipo de Columbus Qué buen juego se aventó el día de ayer Creo yo Juan Carlos Monroy, ¿Cómo está? Buenas tardes Pues, con mucho sol ¿No? Por eso tenemos también un algo de lentes aquí Y bueno, también Sigo tragando, digo tomando Perdónenme, tragando, no, sigo tomando El trago amargo No me quita la música Sí, déjala, lo que sí me voy a quitar Son los lentes Porque Parece que aquí se murió alguien Y no, no precisamente una persona Sino eliminaron El equipo de los rayados de música ¿Ya leyó? ¿Dónde está? Échamela ¿Ya leyó? Miren nomás ¿Ya leyó? Eliminados Ni modo Ni modo Hoy no me hace el rolón que me dejaron de fondo Oye Ni modo, amigo Sí Te fueron eliminados ¿Qué pachó? Pues no pachó nadie Ni de casa No pachó ni Tigre Ni este Ni Monterrey No pachó ni las águilas de la América ¿A quién le vas tú? A Pachuca ¿A Palmeiras? Claro, a Pachuca Por el resulta Pachuquita Papachuca ¿Qué es el ritmo que trae? Papachuca Por lo pronto sí Vale Mira, ya que ando viendo ahí en la vertical que trae un cierto amarillo al Columbus Ajá Pues puede ser, ¿por qué no? Me voy a subir a ese barco Aparte es de la MLS No pasa nada Así que trae amarillo Me gusta, mira Trae el amarillo Y se ve imponente Ah, el pachó amarillo tigre, no azul crema Ahora le vas al Columbus Pues no puedo subir al barco, al menos en la final de la CONCACA No aguantas ni el carro de la América y quieres subirte al de Columbus ¿Cómo? El del líder general, dices tú ¿Cómo? ¿El eliminado de la CONCACA también? ¿El del actual campeón? El que no quiso publicar las preguntas en redes sociales, ¿por qué? ¿pa' qué? Pues que la América no tiene vela en el entierro Sí tiene vela en el entierro ¿A quién eliminaron ayer? ¿A quién el fracaso? ¿De quién el fracaso? ¿De América o de Rayados? Sí tiene vela en el entierro Claro que sí Mira, si no les gusta el tema del fracaso Porque entiendo que a lo mejor la palabra es muy fuerte Y puede calar o puede pesar Pues, ¿quién perdió más feo? ¿América o Monterrey? ¿Quién perdió más feo? ¿Perder contra un equipo de la Liga MX? ¿O perder con un equipo de la MLS? Bueno, en ese sentido faltaría uno más Porque estamos hablando de las tres plantillas más poderosas Estamos hablando de las semifinales Estamos hablando de semifinales Bueno, entonces todavía más a mi favor El otro ni siquiera a semifinales llegó Bueno, pues estamos en esta instancia De Tires ya se habló y se criticó Pero pues Tires aquí si no tiene vela en el entierro Porque ellos estuvieron en otra instancia pasada Ahora, ahora, para que traes a Tires a la mesa Estamos hablando de las dos llaves A ver, no sé si te ha quedado claro todavía, Monroy Mira, Monterrey jugó contra el Columbus y perdió Pachuca jugó contra la América y el América perdió Esas fueron las dos llaves de las semifinales ¿Quieres meter a alguien de cuartos? Claro que debería de meterlo ¿Por qué deberías de meterlo si ahí no tiene vela en el entierro? Porque estamos hablando de los equipos tres más poderosos de la Liga Inclusive eso lo preguntamos anoche en la conferencia Porque son tres equipos representativos Los que más invierten, los que más le meten Digo, ya si estás metiendo a la América ahí en el tenor Pues también cabe Tigres Bueno, ok, ok, va, va, ok, la compro ¿Por qué no vemos la siguiente imagen, productor? Para que, para que, ya nos abracemos todos, hombre Ya, por favor ¿Cuál es? ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen que va a pantalla? ¿Cuál es? ¿Qué preparaste? Nos vamos a abrazar todos juntos, mira, órale, ya So, ay Ya Ya Y tíres en medio con sus dos hijos Y mira, ¿sabes qué? Sí me parezco el de la derecha Honestamente, sí me parezco Esas papas no me pican a mí, dice No Pobrecito Si busco Qué buena foto Si busco una foto mía de niño, sí me parezco Bueno Como bien sabe, pues se desataron muchos memes Después de lo que pasó el día de ayer Claro, claro Ayer se termina la fase de las semifinales De este, de este torneo de la CONCACAF Estuvo bueno Los dos equipos que van a pasar a la gran final Que por cierto, también ya tenemos los horarios definidos Serán el equipo del Pachuca Que se va a enfrentar contra el Columbus Crew Bueno, primero que nada ¿Qué pasó con Monterrey? Esas son mis preguntas sobre la mesa ¿Qué pasó con Rayados de Monterrey ayer? Profesor, explíqueme En qué estaba pensando el Tano Ortiz Al hacer esas modificaciones de plantel En el terreno de juego Explíqueme, por favor Mira, desde mi punto de vista ¿Qué sucedió? De inicio tengo que contar un contexto anterior Era esto, algo previo En los entrenamientos pasados Rayados ni siquiera entrenó, por ejemplo Penaltis, ¿ok? A lo mejor ellos con la convicción De que iban a ganar el partido Ok, hasta ahí voy bien Pero entonces, ¿por qué no preparas escenarios alternos Por lo que pueda llegar a pasar Si no sucede el escenario que tú quieres? ¿Por qué lo comento? Porque al principio con el gol Que no fue de Maxi Porque aunque él le mató Este, el que terminó metiendo En su propia puerta Fue el jugador de Columbus, el defensa Aunque inicio ¿Cómo se llamaba? Sí, un hombre así medio rato Kevchenko hubiera Ya quisiéramos de haber visto a Kevchenko Aquí en el estadio Este, en el Bueno, este tengo que observar El punto es Empezó con Bollos Querían Pero cuando se equivocó a Andrada Porque fue una falla de Andrada Ya pareciera que se salió del script Y que no tenían alternativas Para ese tipo de circunstancias Lo cual a mí me parece Una falta de dirección técnica Porque debería estar preparado Para cualquier vicisitud Que se presente en el encuentro Así que ¿Qué sucedió? Desde mi punto de vista El tan Ortiz No estaba preparado Para un eventual empate O una adversidad de ese tipo Y ya no supo cómo recomponer Durante la marcha Bien, saludamos con mucho gusto A la gente que se comunica con nosotros 81-8000-2300 De hecho, justamente saludos Al señor Esteban Asensión Que ya nos mandó un audio Al respecto de ¿Qué pasó con el equipo De los rayados de Monterrey? ¿Lo tenemos listo, señor Proctor? Perfecto, adelante Lo escuchamos Muy buenas tardes Amigos de Cancha y Pasión Buenas tardes Desde hace varios años Bueno, yo lo veía viendo O la mayoría De las personas Que le gusta el fútbol De que se veía venir Todo esto En algún momento No vamos a calificar Ni Ni al primer juego Ni al segundo juego La de la Liga MX La Liga de Estados Unidos La Liga de Estados Unidos Nos va a rebasar Y van a ser potencia Van a ver Y no muy lejano Ahorita ya ni se le gana A ningún equipo De Estados Unidos Ni en la selección Tampoco Saludos Y buenas tardes Ánimo Gracias, señor Esteban Le mandamos un abrazo grande Se está cayendo el equipo De los rayados de Monterrey Juan Carlos Monroy Mira, ayer vi el partido Bueno, pudimos cubrirlo El día de ayer Y sabes qué A ver Generalmente En las eliminaciones Que ha sufrido El tan Ortiz Como él en específico Como director técnico Se le ha criticado Luego de que le da frío Que se queda medio pasmado Que no se ve qué hacer Sobre la marcha Yo nada más Lo que sí pienso De el día de ayer Es que todo estaba Relativamente controlado En este compromiso Y a qué me refiero Coincido completamente Con lo que dice Emilio En el sentido De que el error Es de Andrada Porque muchos decían No, Romo ¿No? Porque es el elemento Que todavía estaba ahí presente También en el medio Medio campo a la hora De querer recibir la pelota Pero se habían agregado Cuatro minutos Emilio Linda Cuatro minutos Esa jugada termina Justo en el tres Con cincuenta y cinco Y algunos Segundillos por ahí Y es ahí donde Andrada Yo no sé Qué demonios quiso hacer Yo no sé Qué tenía en mente Pero si despeja Si quieres pasado De media cancha A donde sea El partido se acaba Ahí al medio tiempo Y vámonos Y a otra cosa No te metes En tanto problema Anímicamente Ese error Le pegó Mira Checa Aquí tres con cuarenta y cinco Ahí está el tiempo Él despeja largo Se pierde la pelota Donde tú quieras Y se van al medio tiempo Otra cosa Y el control Tanto anímico Como del partido Hubiera sido distinto Otra cosa Una de las máximas En el fútbol Es de cuando Si te quieres De hacer la pelota Es por las bandas Siempre es por las bandas Nunca por el centro En ese caso Andrada Pon tú Que se quiso De hacer la pelota Para sacar rápido Y que hayan subido En el área Pero tenía gente Por la banda izquierda Sí Y además Si quería sorprender Entre comillas Pudo haber sido por ahí Porque tanto Arteaga como Gallardo Que ya estaban tomando Su posición Tienen la capacidad De rotarse Y de ser extremos ¿Sabes de quién me acordé? De Jesús Corona En una final En el Azteca Sí, sí, sí Cuando le cede la pelota Marcone Sí, sí Igual por el centro Y se equivocan en una salida Terrible Yo creo que en esta ocasión Yo he sido muy crítico Del Tano Sinceramente Y mis razones Tengo para hacerlo Pero creo que el día de ayer El que echa a perder Toda la eliminatoria Es Esteban Andrada Porque el partido Estaba controlado El partido no le pasaba nada Mira, insisto con la imagen Despeja Vámonos Y se acaba el medio ¿Qué tiene que hacer Buscando salir? Ahora No sé inclusive Si también pudo haber hecho más En el disparo Este Emilio Tú me podrás decir Pero creo que ahí es donde Termina por pegarle anímicamente Al equipo Y luego el Tano Empezó a amontonar Adelanteros adelante Porque Entra Aguirre Porque entra Cortizo Porque sigue Berterame Se queda Canales O sea, ya fue a amontonar gente Y se la prendió Columbus Y con eso líquido Bueno, y justamente En ese sentido Pues este El Tano Ortiz Habló sobre esta situación De no poder llegar Llegar a una final Y obviamente Después las condiciones Pues tenía que abordarlo De cierta forma Con respecto A mi persona Sobre lo que me está sucediendo Me da mucha más fuerza Para seguir trabajando Eso es algo que No puedo manejar Si es algo que es Futbolístico Y tengo que seguir trabajando Seguir creciendo Seguir creciendo En lo que tengo En mi cabeza Y seguir haciéndolo Ahora Está dejando de hacer Y simplemente me estaban Como que cortando Así era Como que estaban jugando Así ¿No has visto El botón que tengo aquí Ya para mutearte? Aquí así Mira Habla Ya ves Ya se quedó Si funciona No No te asustes Y los de Los de audio Y el señor productor No Espérense No 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 ¿Cómo así? Mira Nada más quería comentar Mira Clausura 2022 La serie La empieza ganando Termina perdiendo La serie del Clausura 2023 La empieza ganando Con Guadalajara Termina perdiendo Aunque Fidalgo Ahí tuvo que ver Porque también te digo Ha corrido con mala suerte En algunos momentos Lo de Fidalgo También estaba controlado Iba tomando ventaja Cae la expulsión de Fidalgo Y se le fue el juego El día de ayer Lo de Andrada Empiezan ganando Otra vez O sea También hay que decirlo Es un entrenador Que desgraciadamente En momentos clave Cumbre O se queda pasmado él O corre con una dosis De mala fortuna Que a veces Mira Los tigres En muchas ocasiones Han tenido esa pizquita De suerte Que se necesita Entiendo Entiendo esa parte Pero también es trabajo El técnico de decir A ver Vamos a suponer Que tengo mala suerte Y vamos a tener Una situación apremiante Reviéntala No quiero el balón Cerca del área Reviéntalo Claro Sácala Oye ¿Sabes qué? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué sacar a Maxi? ¿Por qué sacar a Gallardo? Pero ya los cambios Fueron desesperación ¿Por qué las situaciones? No se le da No se le da Casualmente No puede brincar De una semifinal No puede pasar No sé si es algún Algún tema Pues ya muy personal Algún tema De él Que nada más No se le dé Ahora Ahorita estás en Ojo eh Ahorita es en una con Cacaf Al rato va a ser En la Liga MX Si es que todo se llega dando Viene la liguilla Te enfrentas ante tu Archirre contra Mega rival Y donde las cosas No salgan ¿Qué va a pasar? Pero espérame Preguntas de los cambios ¿Qué querías que hiciera? No, no, no No, pero hay formas Hay formas Mira Pero no sacas al que te está pasando Te está haciendo los centros Te está mandando a los centros ¿Quién? ¿Maxi? No, ni Maxi ni Gallardo No lo sacas ¿A quién sacarías? El día de ayer Yo no los hubiera sacado Finalmente eran los que estaban Dando la proporción ¿A quién hubiera salido realmente? Verterame Desaparecido De acuerdo Sergio Canales Desaparecido De acuerdo Ahí está O sea, una cosa es Hacer ajustes tácticos Otra cosa es Amontonar gente Amontonar gente Sí, claro Partió la media cancha Sí, sí, sí Por eso que el tercer gol De Columbus Oye, fue un pelotazo Y ya no había media cancha Se puso nervioso Le afectó el estadio En esas condiciones Le dio miedo Enfrentarse al Columbus ¿Qué fue lo que pasó Con Monterrey ayer? Porque a partir De esa situación De Esteban Andrada Todo cambió Y como la canción Todo se derrumbo Anímicamente te caes Tienes todo controlado El partido está A bien amarrado La cara de los jugadores Por eso No era la mejor Pero aún así Es que Es ahí donde Comunicación no había En el equipo El entendimiento del equipo A ver Rayado sabía que tenía que ir Forzosamente por dos goles mínimo Ajá O sea, antes del partido Sí, sí Pues te metía uno Columbus No meterte broncas Exactamente De acuerdo Entonces Cuando te caigo de Columbus Debes estar mentalizado En que tú como quiera Ocupabas dos Mínimamente para manejar El marcador Pero el equipo Ok, se cae anímicamente Vas al medio tiempo En el vestidor Oye Es el momento de decir Bueno, ¿sabes qué? No pasó nada Vamos a lo que tenemos pensado A algo Yo tengo la firme convicción De que un escenario No se planteó Y al salirse del script Empezó a improvisar En la desesperación Malentendida Imagínate el vestidor Digo, no lo vamos a saber nunca Porque eso nunca Se hace público Hicieron los jugadores De Rayados Por eso al final Vimos ese pequeño altercado Que hubo ahí Que finalmente No pasó a mayores Se terminó arreglando En vestidores Y San San se acabó La gente se sigue comunicando Con nosotros Al respecto de la situación Del equipo de los Rayados De Monterrey ¿Qué dice la raza? Adelante Los que ya van Dos juegos o más Que les meten Gol tempranero En el segundo tiempo Ya pasó con Tigres Y pasó con Ahora con este Columbus Algo pasa ahí ¿Qué pasa con el equipo De Rayados? Se estará No creo que esté Roto el vestidor Esto lo que vimos ayer Es parte de la misma Calentura del partido O sea No podemos decir Que viene roto Cuando viene jugando Muy bien Bueno Mira Me tocó cubrir Muchos entrenamientos Muchos Y pasa en cada entrenamiento Que por ende También en el Interescuadras Te dicen ¿Sabes qué? Mejor ya Retírense Muchas gracias Por ver el famoso Torito Le llaman ¿no Emilio? Sí, claro Es lo único que te dejan ver Cada que vas a cubrir el entrenamiento Y que calienten ahí Y corren Y hasta ahí ¿Sabes por qué lo hacen? Porque como ahora Todo el mundo trae De este tipo de cositas Sí, se pueden filtrar Y en un entrenamiento Pasa muchísimas veces Lo malinterpretas Lo vendes como de Vestido roto Y saca Lo que pasó con el Tuca Por ejemplo En aquella ocasión En algún momento pasó con este Con Leo Fernández Ah, como no Sí, sí, sí En las instalaciones de Sedeco Leito Entonces Ese tipo de cosas pasa Lo de ayer Se ve mal en la imagen Lo entiendo Pero Lo de ayer Entre Maxi Mesa Y Estefan Medina Se me hace completamente normal Porque es la calentura De haber quedado fuera Cuando era la prioridad De la institución Y ante un recinto De más de 53 mil personas Porque en los escenarios De la CONCACAF La verdad Monterrey Siempre ha tenido Muy buena asistencia Si el branding Que estuvieron haciendo A lo largo de la semana pasada De Hay que apoyarnos Todos como afición Tenemos que ir al estadio Pues obviamente Después de ver las actuaciones Del equipo Iba a terminar siendo Una cosa así La gente iba molesta La verdad La gente estaba enojada Es más Mucha gente apagó la tele Después de que se acabó el partido Ya ni quisieron ver Entrevistas Que había pasado después Zonas mixtas Más situaciones al respecto Se acabó Mira Por mera salud mental Está bien Si yo no trabajara en esto Yo no hubiera visto nada De lo del ¿Cuándo fue el partido? ¿Y estamos aquí? ¿Jueves? Ayer No lo de antier Lo de antier Yo apago y vámonos a dormir Tengo que verlo Porque me toca trabajar Pero mira Dos cosas La primera O sea no porque eres fan No por salud mental Yo justifico a Estefan Medina Porque también le decía Pues ya que reclamas Ya nos eliminaron Claro Y el arbitraje no tuvo la culpa Y por otro lado Y por otro lado Oigan Yo sinceramente Si quiero decirles Que después de que Pitó el final Yo inmediatamente Toqué el violín Más pequeño del mundo Y dije Pobrecitos rayados Otra vez en el gigante de acero El escenario de las tragedias Lástima que no hay un rayado en la mesa Lástima que no lo hay Que no se ve esto Que estás haciendo así Pues así la hacía a un cangrejo Yo tengo que hacerle igual Está bien interesante Un rayado en la mesa Linda Trata de ser imparcial Por favor Eliminados No digas Entonces O sea digo eliminado Monterrey O eliminado América No este ya pasó Ya se me olvidó A ver para que no se escuche No accedió a la final Pásame la pomada Por ahí todavía la tenemos Ya me la acabé ayer Hola preciosa Saludos a los tres Ahora el Tano Ortiz Es el nuevo Román Rubén Omar Romano Rubén Omar Romano De las semifinales Soy Sarabi Pero lo de Román era dramático No pero aparte él llegaba a finales Por eso era bien dramático Hay que recordar que era final De Santos en Toluca Estaba a un penal de cada campeón Matías Boso Falló primero Carlos Adrián Morales Necesitan ir a Catemaco Hacerse una limpia Dicen ¿Qué dice la gente? 81-8000-2300 Lo escuchamos ¿Qué onda Linda Cavazos? Buenas tardes Oye nomás para decirle Que eso les pasa Por andar de bocones Siempre Siempre Ya hablan antes de tiempo Híjole Breve pero conciso Híjole Eso fue ayer Viene un partido Otra vez Importante Un partido Sumamente importante Para ambas plantillas Como también Para la ciudad entera Como lo es el clásico regio Vas a jugar la ida ¿Ya se dijo cuándo va a ser? Porque falta el play-in Ok Vas a jugar la ida En el Volcán Universitario Y la vuelta La vas a tener En el Gigante de Acero ¿Qué va a pasar Si en la vuelta Llegasen a meter Un gol tempranero? ¿Se cae Monterrey? Otra cosa Otra cosa Independientemente de eso Entiendo yo que Para ambas escuadras Hay una presión Si Valdi Por haber sido eliminado De la Conca Ahora está mínimamente Exigido para la final Pero En el caso de Rayados Ahorita la presión Es mucho más alta Porque ellos Ya estaban en semifinales Tenían de cierta forma El escenario Donde ellos querían Y lo dejaron ir Entonces En un momento dado Esta situación Viene a favorecer A Tigres Que además Tigres por ejemplo Acaba de empezar a entrenar Le dio tres días de vacaciones Vienen bien tranquilos Vienen descansados Bien relajados Con un concepto muy diferente En el cierre Que con Rayados Que de alguna forma Rayados tuvo que apretar Para evitar Este El play-in Si es que perdía por ahí Combinación de resultados Y Tigres dijo Bueno ya perdimos Enfocámonos Y terminó muy bien La temporada Quiero pensar Que Fernando Ortiz Ya tiene las maletas Hechas por si acaso Porque si lo eliminan Se acabó el proceso Porque aparte Sin congruentes Se cayó el proyecto Por eso Lo elimina Tigres Y tomando en cuenta Deja tú Si hubiera sido Una clase Un Dos cuartos de final Con el equipo Que tú me digas El que quieras Pero el que ahora Con esa mala suerte Entre comillas De que sea contra Tigres Le agrega el plus A ver Bucetich Con cuarenta puntos Y en el mismo escenario Le dijeron Muchas gracias Por participar Si hay congruencia En la directiva Si Fernando Ortiz No supera Esta serie Es más Él mismo debería decir Como lo hizo En su momento En su primera Experiencia Como director técnico Renunciar Y lo sabe perfectamente Que si llega a perder Ante el equipo de Tigres En este clásico regio Pues prácticamente Se está jugando la chamba Y no Hoy no es parte De la directiva El hecho de que les digan Es que tú Estás en la cuerda floja Es que Tano Estás por perder Tu trabajo No señor Al final de cuentas Va a haber una junta De directivos Que si mal no recuerdo Va a ser el día de mañana Y en esa junta Se van a revisar Los prospectos Hacia el futuro Lo que viene Para más adelante Y si Probablemente Se esté jugando la chamba Contra el clásico regio Dependerá muchísimo Pero hoy por hoy Es el apoyo Completamente Tanto de la directiva Al plantel A su dirección técnica Y también A los jugadores Que dijo al respecto Héctor Moreno Sobre el tema Del arbitraje Después de que se acabó El partido Obviamente hubo Una zona mixta Ahí en los pasillos Rumbo hacia los vestidores Y nuestro compañero Edil Mesa Estuvo presente por ahí Y esto fue lo que comentó El jugador del equipo De los rayados de Monterrey Héctor Moreno Bueno Ahí tendría que ver Las imágenes No lo he visto Creo que tuvo un problema Máximo Con el cuarto árbitro Cuando estaba regresando El final O no sé si incluso antes Había una discusión Una pelea que venía Desde antes De que terminara el partido Y después Bueno Las frustraciones Son Al final del día Cuando nos salen las cosas Buscas ahí Todos Encontrar culpables Yo creo que hoy día El culpable somos nosotros La verdad Puedo haber estado mejor Puedo haber estado peor Son Siempre A veces nos va Para nos ayudar O se equivoca Para nuestro lado A veces se equivoca Para el lado Al contrario Yo creo que Que no es ninguna excusa No Podría decir que había Algunos fútbol Que todo hacia nosotros Sí Pero Al final de cuentas El resultado No va de eso Entonces Nosotros somos autocríticos Yo no personal El equipo Todos sabemos Lo que hemos dejado Podemos tener Hemos dejado la posibilidad De sumar Otro día más Al otro campeonato Más para la institución Pero bueno Seguimos con la Con la ilusión La fe intacta De seguir compitiendo En liga Sabemos Si ha Aquí a Felipe Que tenemos La ilusión De seguir luchando Por la liga Tenemos un gran rival Que será Tigres Entonces tenemos Que dar la vuelta Rápido a la página Para seguir Luchando Peleando Y buscando El objetivo Que sea Un nuevo campeonato De liga Bueno Justamente Hace ratito Después de haber Terminado Una reunión Que tuvieron Los jugadores Precisamente Allá en las instalaciones Del barrial Saliendo Por el portón Principal Salió Luis Romo Por ahí Y justamente Pues habían Algunos medios De comunicación Y que le hicieron Algunas preguntas Al respecto Sobre la situación De cómo se encuentra El plantel Qué pasó Con los jugadores Que se estuvieron Peleando Que fueron Estefan Medina Y Maxi Mesa Y muchas otras Preguntas más Pero al respecto Sobre el clásico Regio Que es el próximo Compromiso Que tienen Que tienen en puerta Dijo lo siguiente Creo que Creo que Hoy Es el día Que vamos a tener Para Para seguirnos Quedando Con la Con la Mal sabor De boca Con lo que No pudimos lograr Ayer Creo que Tenemos ¿Cuándo y a qué Tienen la oportunidad De borrar un poco El mal sabor De boca Que dejaron Precisamente Con la eliminación De la CONCACAF Ahora También todo va a depender De cómo queden Justamente en el juego De ida Porque eso va A plantear Muchas cosas Ya en rayados Porque vamos a suponer Que sea un partido Que tiene Ejemplo 3-0 Ya empieza ahí De ese momento Empiezan a Por la guillotina Empieza a circular Por las oficinas De De rayados Sobre todo Considerando Que Pues está Prácticamente Un equipo Que pintaba Para ser Super líder Y mínimamente Llegar a la final De la CONCACAF Se cayó en Tres semanas Ahora Poner en contexto A la gente Se va a saber Hasta el lunes Alrededor de las 9-10 de la mañana Cuando va a ser El clásico Tanto de ida Como de vuelta Hasta el lunes A las 9 de la mañana 10 a lo mucho Es cuando la Federación Mexicana de Fútbol Suelta los horarios Con respecto a lo que Va a ser la liguilla ¡Momento de hablar de! ¡Otra vez! ¡Qué hambre! Ya, ya Está bien que ya ganaron Ya en juego Ni modo amigo Te tocó soportar Si no No sé qué haces en deportes Pero no le voy a los Pumas Porque vamos a hablar Del Pachuca Pumas ¿Verdad? Pero espérame Es Pumas Digo Es este Pachuca Por el play-in Ya lo tuyo ya Si quieres Ya me puedes quitar El bag de aquí de atrás Al cabo este eliminado Ya 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 le dimos la vuelta A la hoja Dijo Dijeron El Tano 48 horas ¿Cuántos se llevaron? Si Menos de 48 horas Para mí Mi lógica indica Que hoy van a jugar Con sub-20 Dalo por hecho Y si la libran bien Si no Con toda la carne asadora Hasta el domingo Si el equipo hidalguense No va a meter más Que a lo mucho Dos de los elementos titulares Y no va a ser Ni Rondón Ni Tris Ni De Osa De los que está sonando Es Cabral Que es el de experiencia Me parece Y el otro Erick Sánchez Que quieras o no Y está joven Sí exactamente Era lo que decía Por el tema de la juventud Sobre todo lo de Cabral Por esa cuestión De lo que implica Como líder del grupo La cabeza del mismo Y lo de Erick Sánchez Bien dices Tiene todavía una juventud Del resto Van a ser puros chavitos Que han demostrado Que si le da la oportunidad Guillermo Almada A cada uno de ellos La van a aprovechar Se quieren comer la cancha Empezamos a las 7 de la noche Con el Necaxa Enfrentándose el equipo De Querétaro Y posteriormente A las 9 con 15 Pachuca contra Pumas Resultados muchachos ¿Quién avanza? ¿Quién pierde? A ver ¿Quién se va? Chihuahua, un baile Nada más quiero decirte algo Nada más rápido Les puedo adelantar Que Maru Gerk Le van a dar continuidad En su proyecto Por el hecho de Es que para Querétaro Un play-in ya es demasiado Imagínate cómo va a estar Y por el equipo que tiene Sí Y para mí hoy Gana No sé si pase después ¿Verdad? Pero hoy gana Necaxa Y gana Pumas Gana Necaxa Y gana Pumas Y digo pasa porque Necaxa después va a jugar Contra En ese caso sería Pachuca Para jugar Ahora sí ya el pase El último boleto Sí, el último boleto Bueno, recordar a la gente Que es a partido único En tiempo reglamentario Si hay empates Se van directo a penales Ajá No hay tiempos extra Y bueno, yo creo que pasaría Aquí Querétaro Es que viene Oye, Necaxa se comió Diez En las últimas dos jornadas Diez goles Y del otro Pues qué pasa En los Pumas Sí, y te digo una cosa Fueron diez goles En veinte minutos En cada juego Sí, sí, sí O sea De puros recursos Se descuidó poquito Y tal vez tienes como Rallado Bueno, a lo largo de la semana Estuvimos platicando El tema del calendario complicado Que tenía el equipo del Pachuca Al respecto de lo que estaba Haciendo en la Conca Y posteriormente también Lo que estaba haciendo En el fútbol mexicano Por ahí también se estuvieron Levantando algunas ámpulas Al respecto de que Podría ser alguno De los equipos Que no le quiso cambiar Como que los horarios Por ahí O no quisieron darle Como esa oportunidad De cambiar de día Al respecto de esto La máquina celeste Del Cruz Azul Era como el más indicado O era el que todo el mundo Estaba mencionando Que era el que había Decidido Negarse a hacer este cambio Pero hoy Y ante toda la especulación Que se levantó Al respecto de esta situación Cruz Azul Lanzó un comunicado oficial Diciendo la verdad Y las cosas De que ellos no tuvieron Absolutamente nada que ver Con el tema de Cómo llegaron A este acuerdo Con los horarios Porque al final Creo que esto fue Desde enero O desde cuándo Se tienen listos los horarios El calendario como tal El calendario Sí, lo tienes Desde prácticamente Noviembre, diciembre Para que arranquen En enero Pero a ver Vamos a suponer Cruz Azul Realmente lo hizo Está viendo por sus intereses Hombre No pasa absolutamente nada Dice que En la guerra En el amor Todo se vale Si quieren sacar Una ventaja De un eventual Enfrentamiento Contra Pachuca Está bien Ahora Pachuca va a clasificar Sin problema Hombre Bueno, vámonos Con información De lo que sucede En la NBA Por supuesto Los play-offs Que siguen dando Mucho de qué hablar Y empezamos Principalmente Con los Celtics De Boston Que ya pasaron A las semifinales Mira, tranquilamente Con la mano en la cintura Dijeron Hágase para allá Fíjate Es 94 2004 14 34 puntos De diferencia Entre Boston Y Miami Una Pues mira Esta serie Aunque ya Celtics ya ha pasado ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuentas? Sí Sí, porque la matemática No se me da Es que como fueron 118-84 Estaba contando la diferencia Ya, ya, ya Entonces Lo que sí queda Es este Dejo Esta sensación De que qué hubiera pasado Si Jimmy Butler Hubiera estado en la duela Con Miami ¿Verdad? De eso no tiene culpa Boston Sí, de esa lesión Sí, de esa lesión Ajá No tiene culpa Boston Ya hasta la siguiente ronda Y pues 4-1 Va a tener tiempo Para descansar ahí Al menos Este, unos cinco días ¿Quién fue el MVP del partido? El MVP Pues mira Entre varios El que destacó fue Drew Holiday Pero lo que hizo Derek White Con 25.5 Asistencia Y dos rebotes ¿De Miami? No, no Habló de Boston Ah, estás hablando de Boston Sí, sí Porque fueron los que ganaron Ya, digo Aunque uno hubiera metido 50 puntos con Miami Pues de qué hubiera servido ¿Verdad? Este es en el caso De Boston Correcto, Holiday Sí Pero también También quien Pues sí se vio Bastante poderoso Fueron los Mavericks De Dallas Porque oye Luka Doncic Yo les dije Nos vamos a alargar Hasta el séptimo partido Bueno, seis Tres, dos Está la llave Con esto Se pudo arriba Luka Doncic 35.7 rebotes Diez asistencias Me cae que Digo Ahorita ya tiene A un compañero Como Kairi Irving Que le está ayudando mucho Para el desarrollo del juego Pero yo estoy seguro Que si a este Dallas Le agregas Un jugador más Ya No sé quién Uno más De alto nivel Este equipo se vuelve Una planadora Literalmente Partidos para el día de hoy Señor Emilio Lucio ¿Qué tenemos? Hoy juega Pacers Contra los Milwaukee Bucks Sí señor Que Pacers De esta forma Estaría Bueno, si gana hoy Ya pasa la siguiente ronda Tres, dos Van en la serie Así es Y los Knicks Que van a jugar Contra los Sixers Este partido Que va Tres, dos arriba A los Knicks Pero que Los Sixers Así como no queriendo Quieren hacer la maldad Porque el partido pasado Borraron de la duela A los de Nueva York Me sigue pareciendo Me sigue, perdón Pareciendo favorito Celtics Híjole Mira, yo Ok, sí Pero No que se está En modo playoff Y los No que son poderosísimos Saludos a Juanito Rodríguez Que nos ve escuchando En el radio Y que por supuesto Dice que hoy anda contento Anda como la canción Me siento muy contento Me siento muy feliz Anda muy mexicano Entonces No, anda muy contento Pues porque Él es tigre de corazón Ah, vaya No, antirrayado entonces No, él es tigre de corazón Porque anda muy contento Pues anda contento Me suena que hay Un antirrayado por ahí Anda muy contento Yo no diría Está contento por los Maverick Dalas Ah, bueno Por eso fue Bueno, vámonos Con más información Cambiamos de disciplina deportiva Y nos vamos a Pelotero en la bola Macaneo, macaneo Mira, mira Con el hombro aquí Porque No, muchachos De veras Ustedes necesitan una clase extra De baile Aunque sea nomás De puro movimiento Oye, promacanía al menos De puro movimiento Los Sultanes de Monterrey Que ayer dieron Dieron luz Dieron esperanza En esta serie Después de haberle ganado A Unión Laguna Tanto se decía Que pues el caballo negro Podía ser precisamente Este club Bueno, finalmente Ayer ganaron En la parrilla Hoy se define la serie Este Hoy también Cabe declarar Que abre Abre Tenet Ederson Por parte de Sultanes Que lleva Dos ganados Cero perdidos Este pudiera ser Digamos La parte importante Para que Sultanes Aspire a llevarse Una serie más Se cierra hoy Insisto Tercer partido Contra Unión Laguna Allá en Torreón Y el día viernes Inicia Nueva serie Pero ya Acá en Monterrey Contra Durango Oye, pero fíjate Lo que es la experiencia Del Gallo Porque viendo el roster Que tiene Unión Laguna Comparado relativamente Con lo que es de Sultanes No pareciera Que le pudiera dar La batalla Que ya había pronosticado Gallo Y bueno Al menos está empatada La serie Recordar que La novena regia Sigue con el paso invicto En cuanto a serie Se refiere Pero imagínate Que si pudiera hacer De la suya Su Unión Laguna Es que el asunto Con Unión Laguna Ahorita Es que va en quinto En la zona norte Y está igual en números Que los haraperos Entonces lo que buscan Es tratar De venir en Monterrey Sacarle un juego Claro Para tener ahí un colchoncito Oigan Se está jugando La serie Entre los Dodgers De Los Ángeles Contra los Diamondbacks Y justamente ayer Bueno no Creo que fue el lunes Cuando robaron Los reflectores Lunes Acá estamos hoy Jueves Hoy jueves Fue el martes Fue el martes El martes que ganó Arizona Con un walk-off En la décima entrada Y lo dejaron En el campo 4-3 Eso fue el martes El punto es Que tuvieron un MVP Muy especial Como se pudieron dar cuenta Precisamente en el estadio Había un enjambre de abejas Justo en la parte del home Y obviamente Pues mandaron llamar A un especialista Para que quitara El enjambre Que se encontraba ahí Llevaron una grúa Pararon el duelo Se retrasó Para empezar el juego Dos horas Y posteriormente Pues nadie se quería acercar Porque ya sabe usted Que las abejas Son muy buenas Pero si las picoteas Pues hay problemas Bueno finalmente Todo el estadio Estuvo coreando A una sola voz MVP MVP Yo sé que se trasladó A Sultanes Cuando yo hacía el MVP Pero hoy no Hoy estamos en el Rey de los deportes Allá en la MLB Y lo invitaron Para que hiciera El lanzamiento De la primera bola Y obviamente Bueno este señor Se llevó Todos los elogios Del mundo Al respecto De lo que había pasado Recuerdo algo similar En la cancha Del Estado Azteca Con la selección mexicana En un partido De eliminatoria mundialista Creo que también pasó Con Cruz Azul Si no mal recuerdo En el mismo estadio Si Yo me acuerdo De lo que sucedió Con la selección mexicana Porque Cristian Martinoli En la narración Donde la ponen Las abejas Algo así dijo Ahí con aspecto De lo que comenta Enrique Bermúdez Pues son cosas que de repente Ocurren en la materia deportiva A mí en lo personal No me había tocado verlo En un estadio de béisbol Sí En recintos de fútbol Y ahí está Bueno pues para la anécdota Y ahora con esto De que cada Este tipo de cositas Fuera de lo común De inmediato Se hacen viral Oye y otra cosa Nada más como dato Nada más como dato En Estados Unidos Hay una forma muy diferente En cuanto a cómo se aborda La vida animal Ajá Sí ¿Sí sabes que no le hicieron Daño a las abejas? No Les tiraban como Como viento Bueno como aire comprimido Nada más Es una pícola El señor que fue Es una pícola Ajá Y posteriormente Las aspiran Digámoslo de esa manera Las resguardan Y luego van y se las llevan A las colmenas Sí En caso de películas También cuando van a incluir Algo que tenga que ver Con animales Son demasiado Demasiado estrictos Sí claro Oiga que cosa La que se vivió el día de ayer Vámonos hasta Las Vegas Nevada ¿Por qué? Ah pero esa Esa es fuera del ritmo ¿Verdad? Está un del Canelo Álvarez Enfrente este fin de semana Ante Jaime Munguía Y pues ayer fue el careo Pero antes del careo Hubo una rueda de prensa Donde estuvieron dos mesas Obviamente de un lado Estaba Saúl el Canelo Álvarez Con su promotor Y con toda la comitiva Que es Eddie Reynoso Y demás Que es el entrenador Y del otro lado Se encontraba Jaime Munguía Con su promotor Que es Oscar de la Hoya Y el resto de su entrenador Y todo el staff ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que mire Estuvieron así De agarrarse A mocos ¿Qué pasó? Yo los iba a agarrar también Porque para editarlo A ver Yes I've been to rehab Several times Yes There were some really low points In my life And yes There were times That work was not my priority Based on my mental health Which I had neglected For so long But that doesn't change The fact that Golden Boy Bill Canelo All over his period The company You fought under For decades Has always had One name And it's mine So put some Respect on it El primer Pip En pocas palabras Le está diciendo Que cuando el llegó También su compañera Le ayudó a ser grande Just as he This Saturday night Lo catapultó De Golden Boy Promotor Remember when Jaime Was 21 years old Volunteered to step in Against Triple G And Canelo Failed two drug tests Though Jaime Wasn't allowed To fulfill his dream 2018 On Saturday night He will do just that Fulfill his dream And be world champion Tienen que escribirle Lo que tiene que decir Este p*** Tú lo escribes ¿Qué lo escribes? Tú no escribes nada Tú no haces nada Tú no haces nada Yo lo escribí Que están nomás ahí Los que hacen todo Son los que están detrás De ti Tú eres un p*** Imagen idiota Sí, sí, sí Dice la gente por aquí Que fue puro circo Finalmente lo que estaba diciendo Oscar de la Oya Hay que destacar Que fue promotor De Saúl El Canelo Álvarez Hace un buen tiempo Y después de la mala relación Que tuvieron al final Porque no terminaron Absolutamente nada bien Hoy Oscar de la Oya Es el representante Y el promotor De Jaime Munguía Y le empezó a reclamar Algunas cosas innecesarias Para la pelea como tal Porque los reflectores Ya no es la pelea Del Canelo Contra Jaime Munguía Dos mexicanos Arriba de un ring Haciendo historia Sino hoy Todo el mundo Está hablando de este tema Incluyéndonos, ¿verdad? Aquí estamos dándole pan Al que tiene hambre Sinceramente La pelea va a estar Bueno, va a ser mucho mejor Pelea esta Que la que va a pasar En el ring Sí, porque la otra La va a ganar Canelo Claro, claro Eso ya no lo sabemos Pero a ver Lo que sí Tiene un punto de razón De la Oya En decir Oye, aquí te ayudamos Aquí te catapultamos Aquí te echamos la mano Para que pudieras trascender Si algo no le parece Realmente Está también en su derecho Pues es que se llama Trabajo en equipo, amigo Uno ya llega siendo Cierta persona Y posteriormente Cuando se une Con el resto del equipo Se convierten En conjunto En otra persona O van avanzando Como renombre Por así decirlo Pero él ya llegaba Siendo Canelo Álvarez Ya lo conocía La gente Aquí en México Y en China Ya sabían Quién era Canelo Sí fue una parte importante Que lo ayudó A expanderse más Es verdad Pero de ahí en adelante Lo que le dijo De si ya le pagó La deuda que tenía Con Golovkin Porque tengo entendido Siempre sale algo Siempre Siempre ¿De cuándo acá Los promotores suben Y hablan? Bueno Oscar de la Hoya Desde que era boxeador Se caracterizaba por ser Todo un showman Ok ¿Alguna vez dentro de las peleas Del Canelo Habías visto que Oscar de la Hoya Tomara los micrófonos Para decir algo? No, claro que no Es que también sirve Oiga Pues a quién le dan Pam Que llore ¿Cómo se dice? Pues sigue por las pay per views Hay que venderlas también Sí, claro, claro Hay que hacer clics Hay que hacer clics Acuérdese, acuérdese Vámonos con Ryan García Que hace algunas semanas Pues justamente Terminó ganando la pelea Pero hoy por hoy Pues a pesar de ser una figura En el mundo del boxeo Que realmente ha dado Mucha de qué hablar A algunos les gusta mucho Lo que hace arriba del ring A otros no les gusta tanto Pero hoy en día El tema es Que dio positivo por dopaje Hay una sustancia Que estuvo consumiendo Que le hicieron precisamente Su prueba antes de la pelea Y que hasta hace unos días Si no me equivoco Fue ayer o antier Que tuvieron ya la resolución Y salió positivo por ¿Cómo te dije? Ostamine Sí, alguna cosa Horacín, ostanina Algo así ¿Es amigo de Gabigol? En pocas palabras Esta sustancia sirve Ostarín 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 Esta sustancia Déjeme leer Bueno, diles tú Tú eres el doctor Si es cierto Si es verdad Es la sustancia Que sirve para Mantener el tono muscular La masa muscular ¿Y por qué comento esto? Porque seguramente Es una suposición mía Justamente previo Al pesaje Pues obviamente Los boxeadores Dejan de consumir Otras cosas Además Ni siquiera toman agua Se tienen que deshidratar Para dar el peso Entonces seguramente Esta sustancia La tomó en ese inter ¿Para qué? Para no perder Masa muscular Y que a la hora De subirse al ring Pues estuviera Digamos Lo más cercano Al cien por ciento En cuanto a lo físico Se refiere Yo no sé Si ustedes se acuerdan Monroy Antes de empezar Esta pelea Estuvo atendiendo Algunos medios Y él decía Hoy me encuentro En mejor forma Hoy estoy En mejor ritmo Hoy físicamente Rindo más Y luego después Sale que Salió positivo Pues se descubrió Él solo Entonces Porque O sea Vaya manera De caer en ese tema Pero ¿Quién está Diciendo la verdad? Porque Ryan García Utilizó sus redes sociales Para dar una declaración Al respecto de esto Y dice ¿Por qué sacar La resolución Ahorita Si la tenías Desde hace mucho tiempo? Ajá Porque lo estás Haciendo ahorita Cuando ya gané El título Cuando ya tengo Mi cinturón Cuando Bueno no no Realmente no lo ganó Porque hasta eso Estaba pasado por libras Ajá Bueno Yo nomás para Entonces Quiero decir algo ¿Quién dice la verdad? Quiero decir algo Que quizás sea Digo que no hay ningún secreto Pero que A veces no se dice mucho Pero si hay un deporte Que está Muy amafiado Es el box Y controlado Pero eso ya tiene Muchísimo tiempo Bueno Históricamente Es lo más amafiado que hay Es el box Y entonces No creo que tampoco Esto haya sido aleatorio Hasta las películas de Rocky También venían amaños Ahí del entrenador Que este fin de semana Se corre el gran premio De Miami Por supuesto Vamos a Ya pasó ¿Me vio? Ya pasó No me vio Llevaba las tortillas Porque me habló mi mamá Y me dijo Rápido Cavazos Necesito las tortillas Este fin de semana Se corre el gran premio De Miami La clasificación Va a ser el sábado La carrera es a las 2 de la tarde Olvídese de poner alarmas Esta carrera es de tarde Esa es la ventaja Para el fin de semana Pero También hay que destacar Que vamos a tener Spring La clasificación del spring Va a ser el viernes ¿Verdad? Estos son todos el viernes Ahora si nos van a tocar En horarios más agradables También en la tarde Si van a ser la tarde Dos Pues de hecho el viernes Va a pasar casi todo Y el sábado Y el sábado la clasificación Y el domingo la carrera De la carrera Sí, sí, sí Y digo Regularmente lo vemos En la madrugada Ahora nos va a tocar En horarios más amistosos Por así decirlo Y otra cosa que es muy importante Si algo se caracteriza El premio de Miami Es porque muchos de los pilotos Se quejan por el calor Claro Pero eso termina siendo Un factor diferencial Al momento de correr Sobre todo por los neumáticos De hecho en últimas horas Ha estado declarando Precisamente sobre ese tema Checo Pérez Porque también O sea es que también Las temperaturas en Miami Recientemente Y independientemente ellos Los neumáticos Se ven afectados Bueno hay más novedades En el mundo del automovilismo Y algo completamente diferente A la disciplina Pero que tiene involucración Que tiene involucrado A un piloto precisamente De la parrilla Es Valtieri Botas Que como usted sabe Además de ser un showman Porque lo hemos visto A través de redes sociales En diferentes cosas Haciendo fotografías Camping Algunas fotos muy exóticas Y demás Pues bueno se acaba de dar A conocer precisamente Que va a entrar al mundial De ciclismo Porque además de ser Piloto de carreras También es ciclista profesional Ahí nos damos cuenta Que es un atleta por excelencia Que decide que competir Se acabó Y hay muchos ejemplos Nos vemos el día de mañana A las 2 de la tarde No se lo vaya a perder Y a las 5 nos escuchamos Precisamente en Dominio Deportivo 96.5 Cuídese mucho Pórtese muy bien Y nos escuchamos al ratito Para ver más detalles Al respecto de lo sucedido Pórtese bien Y salimos Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!